¿Cuál es la oportunidad de entregarles una bienvenida? 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 ¡Aplausos! ¿Cuál es la oportunidad de entregarles una bienvenida? 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como autoridad, si lo apoyaba antes, como cualquier civil, como autoridad lo apoyé desde el principio y lo voy a seguir apoyando en el tiempo que me queda. Así que cuenten con mi voto, mi apoyo dentro del municipio para todos los proyectos que ustedes presenten y el camino que van a seguir más adelante. Los felicito, felicito a los jóvenes, felicito al establecimiento, los profesores y, por supuesto, al esfuerzo que hacen los padres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!